Hola a todos, hoy les voy a compartir una rutina intensa para glúteo utilizando bandas tubulares, pesitas para los tobillos en casa y utilizando polea para las que entrenan en gimnasio Quiero mostrarles las dos versiones para que ustedes vean que pueden hacer el reemplazo perfectamente en caso que no les guste ir al gimnasio o de pronto si salen de viaje y les encanta entrenar en gimnasio no pierdan el ritmo y hagan el reemplazo perfectamente con implementos que puedes tener en tu casa clave, clave, clave que nunca tu polea o tu elástico se doble o choque los pesos porque perderías absolutamente toda la tensión la ayuda del elástico y la polea nos permite tener una excelente forma ya que vamos a tirar el glúteo hacia atrás para que las piernas formen un ángulo de 90 grados que la rodilla nunca sobrepase la punta del pie ni en los pasos hacia atrás ni en los pasos hacia adelante podemos incluso inclinarnos un poco hacia atrás ya que no nos vamos a caer tenemos el apoyo y el soporte de la polea o elásticos por lo tanto vamos a poder tirar bastante la cadera hacia atrás para que logremos formar esa forma de ángulo de 90 grados en este ejercicio también los brazos deben permanecer siempre extendidos no ejercen ningún tipo de fuerza ya que queremos enfocarnos en glúteo por lo tanto brazos completamente extendidos para que no nos ayuden y movilizamos toda la tensión o peso con piernas el paso hacia atrás puede ser incluso con pasos más grandes y el paso hacia adelante es sutil sutil para cuidar mucho 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 nuestros articulaciones esta patada requiere una extensión completa de la pierna para que el glúteo pueda contraerse no dejar las medidas porque entonces el ejercicio queda a medias tanto con cable o con elásticos es importante que nunca se doble que permanezca templado sé que soy repetitiva con esto pero es clave a la hora de entrenar con elásticos o polea y y y Inhalo por la nariz durante la flexión de la pierna y exhalo profundamente por la boca durante la extensión y cuando la pierna esté completamente extendida, boto todo el aire y contraigo glúteo. En mi gimnasia de academia virtual les insisto, incluso les muestro cómo debe ser una contracción de glúteo. Se los voy a mostrar aquí para que ustedes sean conscientes que todos los ejercicios requieren de una contracción cuando lo estés trabajando. Si estás trabajando glúteo, la contracción debe ser en ese músculo. Aquí tengo el glúteo relajado, contraigo, contraigo, exhalo y contraigo. Si no hago esta contracción, entonces no vas a exprimir el ejercicio. Ensáyalo, incluso ahí paradito, contrae, contrae. Eso es lo que quiero que realices. ¡Gracias! 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 Para este movimiento es fundamental que toda la fuerza la cargue el empuje de la cadera. No nos ayudamos con brazos, tampoco hacemos una extensión, una hiperextensión que es empuje de cadera y nos vamos aún más que lo empezamos a sentir en espalda baja. Es una extensión completa. Exhalo y aprieto glúteo. Importante, en ningún ejercicio vamos a permitir que la polea o el elástico en el recorrido de regreso nos controle tanto que nos vayamos fuertemente. No, nosotros somos los que tenemos que tener el control del peso o la tensión. Regreso lento y controlado y durante la extensión, exhalación profunda y contracción. Una recomendación súper clave, durante los entrenamientos con polea no te excedas con mucho peso. Es preferible incluso trabajar alta repetición, un peso moderado y que cuando tú sientas que de pronto está fallando la técnica, que lo estás sintiendo más en rodillas o en alguna articulación, baja peso. No te vuelvas ambicioso con el peso porque los entrenamientos con polea tienden a ser bien fuertes con articulación. ¡Suscríbete al canal! Este movimiento utilizando banda de glúteo es una cosa seria. Si no tienen banda de glúteo, no se preocupen, también lo van a sentir espectacular. Pero si tienen banda de glúteo, la tienen que usar porque la pierna estabilizadora, es la pierna que todo el tiempo queda apoyada en el piso, con la que desplazamos y movemos el elástico o polea, siempre va a estar activada y se va a sentir espectacular. Datos importantes en este movimiento. Como siempre, la polea o el elástico nunca se dobla en el regreso y como pudieron observar es un movimiento pausado. Se desplaza pie hacia un lado, se exhala profundamente, se contrae, se regresa, se estabiliza y luego la sentadilla. No es un movimiento sin pensar porque muchas veces pasa que vemos personas que meten mucha velocidad y se olvidan de la técnica. No, calma, queremos construir un glúteo espectacular, entonces lo vamos a hacer pausado, movimiento completo, con respiración adecuada, con tracción y nos va a ir muchísimo mejor y vamos a ser mucho más responsables con articulación. ¡Suscríbete al canal! Para las personas que no tengan bandas de glúteo, como no van a tener esa tensión que les quiere juntar las piernas, pueden separar aún más para que se logre activar muchísimo mejor el glúteo. En este movimiento lo van a sentir muy, muy enfocado en glúteo medio, que es esta parte lateral que también tenemos la capacidad de contraer, contraer, contracción, 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 esta zonita. Cuando hagan varias series es normal que la técnica falle un poco, obvio, ya el músculo está súper fatigado, entonces es válido unas cuantas repeticiones con una técnica no impecable, pero que no sea de principio a fin, que sean las últimas que de pronto ya se siente como que no soy capaz de abrir las piernas, válido, pero que no sea desde la primera serie. Si sientes que fallas en técnica desde la primera serie, quiere decir que está muy intenso, ya sea el peso o quítate la banda, si tienes pesitas en los tobillos, quítate las pesitas de los tobillos y trate de hacerlo lo más suave posible. ¡Gracias! Para que vean que no es fácil, bueno, para este movimiento y para todos, pero en este en específico, vamos a poner puntas de los pies completamente mirando hacia los lados, o bueno, no completamente, pero sí lo que más se pueda llevar hacia los lados, y para la misma dirección que tienes las puntas de los pies, para esa dirección van las rodillas, si tienes las puntas hacia el frente, tus rodillas van hacia el frente, es algo diría obvio, pero como nada es obvio, es mejor dejarlo claro, porque esto nos va a evitar muchas lesiones. Pies completamente por fuera del nivel de los hombros, vamos a realizar una sentadilla sumo bien profunda, y extensión completa de las piernas, y apretamos aductor. Las últimas son unas pulsaciones corticas, como para terminar de fatigar el músculo, y esas pulsaciones deben ir acompañadas de una correcta respiración. Inhalo abajo, exhalo arriba. Es como un bailecito, todo hay que sincronizarlo, y yo sé que es demasiada información, pero uno con el tiempo y con la práctica, lo va sincronizando todo. En este peso muerto individual, vamos a enfocarnos en la pierna que está apoyada completamente en el piso. La otra la levanté un poquito, pero ustedes incluso pueden elevarla, porque esa pierna no está trabajando para nada. La dejo medio apoyadita, solamente como para que me dé estabilidad, pero toda la fuerza la ejerce la pierna que tenemos completamente apoyada. Siempre vamos a tener una leve flexión de rodilla, la pierna no está completamente extendida, y cuando inclinamos el tronco hacia adelante, la cadera va hacia atrás, para que se estiren músculos isquiotibiales, se estire glúteo, y luego regresamos con cuerpo completamente extendido, y el empuje lo hace la cadera. No lo hace tronco, no lo hace espalda, lo hace cadera, cadera y contracción, con la pierna levemente flexionada, hacia atrás empuje con cadera, empuje con cadera. Esto nos va a evitar que la zona lumbar se robe como todo el protagonismo, porque también es posible que lo sintamos un poquito ahí, pero como músculos secundarios. Los que deben sentir todo el enfoque, es toda la parte trasera de la pierna y glúteo. Algo bien importante con este movimiento, brazos siempre permanecen extendidos, no ayudan para nada. Recuerden, todo el movimiento y la fuerza, la ejercia de la pierna y el glúteo que tenemos apoyado. Inhalamos, cuando inclinamos el tronco hacia adelante, llevamos el glúteo atrás, exhalamos, cuando extendemos completamente el cuerpo. Pero recuerden, todo lo que sea empuje de cadera, fuentes, good morning, peso muertos, siempre vamos a evitar la hiperextensión. Crear un arco con la espalda. Esto. Vamos a extender el cuerpo completamente normal, como cuando estamos parados completamente, para así evitar dolor, lesión en la zona lumbar. Bueno, espero les haya encantado este videíto. Lo hice con demasiado amor. En los comentarios quiero que me cuenten cómo les fue, qué ejercicio les costó, cuál no les costó. Voy a estar pendiente de sus comentarios para responderles. Y de paso, te invito a mi gimnasio de academia virtual para que entrenemos juntas todos los días. No todos los días conmigo, pero sí conmigo y los otros profesores que están en la academia. No siendo más, yo les mando un besito muy grande y nos vemos en el próximo videíto. ¡Chau!